En cumplimiento a la Constitución de la República, la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, el doctor Florentín Meléndez, autorizó el ejercicio de la abogacía a 138 profesionales, entre ellos 81 mujeres y 57 hombres. El doctor Meléndez tomó protesta de ley a los abogados y destacó que el desempeño de la profesión del derecho implica el servicio público de la justicia, bajo el principio de honestidad, probidad y rectitud, así como defensa de los derechos fundamentales de la población. Los abogados y las abogadas tenemos esa responsabilidad precisamente, independientemente del lugar en donde desempeñemos nuestra profesión, como litigantes, como operadores judiciales, como miembros del Ministerio Público, como consultores, asesoras, profesores o docentes, en el libre ejercicio de la profesión, etc. La responsabilidad es compartida para darle vida al orden legal y constitucional en El Salvador y defender esos grandes valores de la República de El Salvador. En cualquiera de los ámbitos, los servicios legales que requiere la población, no solo con alto nivel técnico, sino con probidad, es decir, con honestidad, con rectitud. Familiares y amigos de los profesionales presenciaron el acto de juramentación en las instalaciones del máximo tribunal de justicia. En la actividad acompañaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ovidio Bonilla, de la Sala de lo Civil, y el jefe de la sección de investigación profesional, licenciado David Omar Molina.